¡Hola, Polovers! Bienvenidos a mi canal, el Pablo Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, dar un like y activar la campanita. Bueno, en el vídeo de hoy, que... ¿Qué? ¿Qué querrá? Un segundillo. Dime. ¿Qué está haciendo? Seguirá grabando un vídeo. Escucha, escucha eso. Austria ganó una posición de corte eléctrico en toda Europa. ¿En qué consiste este gran apagón? Bueno, pero según la Ministra de Defensa austriaca, Claudia Tarnold, existe una alta posibilidad de que produzca un apagón eléctrico. Escucha, escucha, escucha. Este apagón podría afectar a todo tipo de servicios, como ordenadores móviles y luz de los hogares. ¿Quién es? O sea, que nos podemos quedar sin luz. El apagón no solo tendría lugar en Austria, sino que se extendería a toda Europa. O sea, que también aquí en España. Hombre, claro. ¿Y cómo funciona el sitio? ¿Por qué un apagón? No lo entiendo. No se ha confirmado una... No se ha confirmado una causa concreta, sino que puede de desafíos técnicos, desajustes del sistema, sobrecargan por picos. La red eléctrica europea es el resultado de un proceso de varios sistemas aislados que han acabado generando un gran sistema interconectado. No entiendo nada. Somos prácticamente una isla en materia energética. Cuéntanos los analistas. ¿En España podría darse el apagón? Espero que no. Los expertos señalan que sería muy complicado. En España es casi imposible que el suministro baje a cero, afirmando a los expertos. ¡Ay, menos mal! ¡Qué susto! En 2009, en Colombia y en Venezuela hubo un corte de 300 días. Y en Suecia se produjo uno de los 300 días. ...nacionales, no independientes tienen 300 días. Así es, tengo la predicción. ¡Ay, madre mía! ¿Para, tú qué piensas de esto? Bueno, a la vez estoy un poco tranquila porque dice que en España no es probable que pase. Sí, pero igual pasó con el COVID. Que dijeron que no, que no, que no. Y mira, en un mes llegó aquí. Ya, pero... no sé, mamá. Tenemos que hacer algo por si acaso. ¿Y tú qué crees que podemos hacer? Pues tenemos que comprar linternas, velas... y claro, también tenemos que comprar como... ¡Ay, quiero decirle la palabra! Como un... ¿Comida, alimentos? Sí, alimentos, pero tenemos que comprar alimentos enlatados y cosas de esas, porque si no... Ah, y perecederos. Sí, perecederos. Sí, de que no se dechen a perder con el tiempo. O sea, tenemos que comprar agua. Vamos a hacer una lista. Mucha agua, mucha agua. Venga, chicos, yo estoy súper nerviosa. Venga, venga, aquí hay un papel y un morir. Sí, venga, toma. ¿Esto se puede tientar? Sí, sí, no pasa nada, piéntalo. A ver, ¿qué necesitamos para un apago? A ver, mucha agua, agua, porque el ser humano solamente puede aguantar tres días sin beber agua y dos semanas sin comer, así que si estamos tres días sin agua... Y puede que dure 300, 800 días. Pues ni a 300 días. Bueno, bueno, eso fue que pasó. Bueno, pasó, pero puede volver a pasar. Si ha pasado una vez, puede volver a pasar. Pero yo no creo que va a tener 300 días. Pues no lo sé, Paula, pero por si acaso vamos a curarnos en salud. Además tenemos una despensa súper grande. Vale. ¿Vale? Venga, a ver, mucha agua. Mucha agua. Alimentos en lata. Alimentos en lata, papel higiénico que no se acaba igual como pasó en la pandemia. Pero igualmente se podrá salir. Bueno, si se acaba de ir a pasar. A ver, no se puede sacar dinero, porque si no hay luz, los cajeros no dan dinero por sacar dinero de los cajeros. Sí, vamos a sacar todo nuestro dinero del banco porque no podremos sacar dinero con el apagón, porque los cajeros automáticos estarán desconectados. Luego tampoco podremos ir a los supermercados, me imagino, porque... Bueno, sí que podrás ir. Bueno, pero tenemos que pagar en efectivo. Bueno, y los supermercados que tengan puertas correderas de estas que se abren solo cuando tú pasas, esas son eléctricas. Pues todos los supermercados son así. Bueno, no habrá pan, porque los hornos de pan donde se hace el pan no se pueden hacer porque están... Entonces tenemos que comprar pan. Ay, Paula, que tú no estás pensando una cosa. ¿Qué? Que nuestra cocina es de placa, que es de luz. Tenemos que comprar un camping gas. Tenemos que comprar, venga, una cocina de fuego, de fogones. Ay, madre mía. Yo no sé si eso será verdad, no será verdad, no sé si se podrá dar la situación o no, pero por si acaso... Bueno, también, también tenemos una barbacoa, que eso es fuego con... Comprar leña, mucha leña. Si no, pues tendremos que salir casi todos los días al bosque a coger leña. Esperemos que no llueva, porque como... Suena de película. Sí, pues suena de película. Como con la pandemia, yo no me lo creía, lo de la pandemia decíamos, eso no llega aquí, eso no llega aquí. Pues mira, llegó. Pero es que parece mentira, ¿sabes? Todo lo que está pasando, la pandemia, el COVID, lo del volcán, el... Es que parece todo mentira, todo mentira. Eso es una película, es una película. A ver, mucha agua, alimentos, ¿qué más? Alimentos, yo lo he puesto. ¿Qué más? ¿Qué más has puesto? Ah, bueno. Mucha agua, alimentos delatados, sacar dinero, camping gas y leña. Vale. ¿Qué más, qué más, qué más? Ah, pilas, muchas pilas para la linterna, porque no podemos cargar. Vale, la linterna. Bueno, menos mal que yo tengo un cargador que es solar, ¿vale? Que se puede cargar a través de los rayos del sol y, bueno, con ese cargador podemos cargar los móviles y demás. ¿Qué más? Velas, velas. Ya lo he puesto. ¿Has puesto velas? Cuando he puesto velas. También tengo una guirnalda de luces que es solar también. No, pero es solar. No, es solar. Se recarga con la energía del sol, entonces... Pues mira. Tendremos luz. De luz yo creo que vamos a estar bien. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más crees tú que puede hacer falta? Mucha agua, alimentos, dinero, camping gas... Ah, una bombona de gas, una no, varias bombonas de gas, porque claro, tendremos que encenderla... Pongo por lo menos... Mecheros, mecheros, mecheros. Vale, mecheros. Pues no, pon diez bombonas de gas y pon una caja de mecheros. Yo creo que voy a comprarlo online, voy a comprar un montón de mecheros online. Diez bombonas de gas, mecheros, pilas, pon cerillas, cerillas también. ¿Cerillas? Sí, sí, por si acaso, Paola. Pero tenemos fuera una caja. Bueno, pero con una caja no hacemos nada, por si acaso cerillas, cuerdas, no sé por qué, se me ha venido la cabeza cuerdas, no sé para qué, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Bueno, no lo sé, pero por si acaso, cuerdas, tenemos bastantes mantas, porque claro, bueno, el aire acondicionado no lo podremos encender, pero gracias a Dios tenemos aquí la chimenea, así que la chimenea... Yo voy a apuntar mantas, vamos al Ikea. Pon leña también, pero pon mucha más, pon, por lo menos, yo qué sé, por lo menos 20 sacos. 20 sacos. 20 sacos, porque claro, necesitamos leña para la chimenea y leña para la... Para la barbacoa. Para la barbacoa, por si acaso... A ver, tampoco comeremos todos los días barbacoa. Bueno, es que la barbacoa, si se nos acaba la bombona de gas, tenemos que utilizarla para calentar la comida. Disculpadme, pero estoy súper acatarrada, ¿vale? Venga, ¿qué más, Paola? ¿Qué más crees tú piensa? ¿Qué crees tú que pueda haber? A ver, yo creo que vamos a necesitar también... Ah, ya sé, un botiquín para no tener que ir al hospital. Verdad, un botiquín... Bueno, yo creo que vamos a tener que coger garrafas de gasolina, porque claro, en la gasolinera no nos podrán servir gasolina y si necesitamos ir a algún lado... Voy a coger por lo menos, además, para ir al instituto y todo. No, si es que al instituto no podrás ir. O sea, si hay un apagón, el instituto, los colegios, todo estará cerrado. Que el apagón sea... Pero por si acaso tenemos que coger el coche por alguna urgencia, tenemos que desplazarnos a algún lado que tengamos gasolina. Voy a coger... Voy a coger 50 botes de gasolina. Pon... Tú ponga ahí cubos de gasolina y ya veremos a ver qué cubos encontramos. Venga, ¿qué más, qué más? Ya sé. ¿El qué? Necesitamos garrafas muy grandes de agua, o sea, muchísimas garrafas de agua. ¿Para qué? Porque no va a salir agua y nos tenemos que duchar. También es verdad. Compra muchos paquetes de toallitas. Bueno, si no, también nos podemos duchar y nos podemos bañar en el agua del mar, porque eso tampoco es malo. Compra productos higiénicos, champú, gel, desodorante, mucho desodorante... A ver, voy a hacer un resumen. Venga. A ver, Pau Lovers, vamos a hacer un resumen de lo que necesitamos para el supuesto gran apagón. Bueno, primero tenemos mucha agua, alimentos enlatados, tenemos que también sacar dinero, tenemos que comprar un camping gas, leña, vamos a comprar por lo menos unos 20 sacos, linternas y velas, pilas para las linternas, aunque es mejor que sean solares, también mecheros, 10 bombonas de gas, cerillas, cuerdas, mantas, un botiquín para no tener que ir al hospital porque no se va a poder, muchos paquetes de toallitas y de papel higiénico y productos higiénicos. Yo creo que con eso, Paula, yo creo que estamos... De sobra. Sí, sí, sí. La verdad. Bueno, pues nada, vamos a ir a comprar, ¿no? Que no se te olvide la lista. Venga, vamos. Bueno, Pau Lovers, esta es mi lista para el supuesto gran apagón. Ahora mismo me voy a preparar para ir a comprar al súper todo esto. Si queréis ver cómo lo preparo y todo lo que compro para el supuesto gran apagón, este vídeo tiene que ser súper apoyado, así que ya sabéis darle muchísimos likes. Y bueno, Pau Lovers, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, darle un like, suscribiros y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.